La Máquina del Mix Ahí va volando, ahí va volando Un helicotero nuevo que está matando Ahí va volando, ahí va volando Ella tiene 19 y le echaba y levantando Dale dos malvores aquí para ahí tú la matas O cartones de leche para que baje la resaca Y yo lo hago donde sea Oye como suena el helicotero rapando donde sea Oye como suena el helicotero rapando donde sea El hombre El hombre es exitoso del país con demagogos no hago trato Si tú tienes lo que yo quiero agarro este contrato Cristal diseñador, modelo, arreglo y productor Mi competencia se mudó pa'l crédito redentor Era 2020 apartamento 2020 Lo único que me falta es tener un hijo 2020 A mí me tiran su gozo, dos mudo y de mayao Hay uno que me tiene de mi tolo coge fiao Pidiendo y pidiendo y los redditos subiendo Oye, 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 oye Pidiendo y pidiendo y los redditos subiendo Oye, 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 oye Pidiendo y pidiendo y los redditos subiendo Oye, oye, oye Ah, yeah. Ok, party people in the house.